Ok, en esta clase vamos a ver algo que se llama NarrowMix. Esto es para visualizar los faders de una manera más estrecha. El shortcut, para verlo así o dejar de verlos así, según sea el caso, como les aparezca a ustedes, es Alt más comando y la letra M de mamá. Ok, con eso hago los faders más flacos o los hago más gordos. Alt más comando más la letra M. M de mamá. Ok, esto se llama NarrowMix y esto lo encuentran en la pestaña del menú Ver. Y en la parte de arriba es la segunda opción que dice Mezcla Estrecha o si lo tienen en inglés, pues dice NarrowMix. Esto es muy útil cuando tienen muchísimos tracks, pero pues simplemente es una manera de visualizar ya sea los tracks más anchos o más delgados. Entonces el shortcut es Alt más comando más M.